fieras mountain blade 2 banner lord continuamos aquí con las historietas de mustafa king of mustafarra bueno nos están asediando un castillo por aquí me están asaltando una aldea quizás deberíamos ir a justiciar un poquito a esos sucios aseraes pero claro tenemos aquí este castillo que nos lo nos lo reviendan vale lo bueno es que con este ejército no pueden asediar o línea aunque bueno hay 289 defensores vale no tenemos una gran guarnición pero pero bueno ya se lo se lo piensan dos veces vale el tema está en que no podemos formar un ejército medianamente decente vale con tenemos mucha influencia pero no hay disponibilidad así que lo que hay que hacer es reventar unos cuantos más hijos de perra de estos como llevamos haciendo ya en el capítulo anterior ya sabes que estás en guerra te vamos a reventar atacar y los vamos a joder bastante de acuerdo para que no puedan levantar un ejército mayor venga le vamos a dar aquí y los arqueros a caballo que corretean parece que nuestros arqueros ya llegan vamos a avanzar las tropas para acá vamos a llevar los arqueros para acá y estos que me sigan un poco estos me refiero a a la caballería vale son lanceros bueno lanceros que van con jabalinas en el agua no me voy a meter vale no haremos el primardo ahí que nos quedamos bloqueados pero sí que vamos a que los revienten un poco supongo que lo van a reventar un poquito vale me gusta porque la ia mueve muy bien a los arqueros a caballo eh tío pero los mueve que flipas tío aunque vale vamos a posicionarnos hacia aquí detrás caballería contra caballería no hacen nada el retrasadismo más absoluto de la vida vamos a ubicarnos por aquí su caballería va con nosotros aunque veo aquí un poquito de hola que tal como va eso que os contáis vaya vaya os han rodeado ahí que ha pasado que ha pasado este estandarte morado eh te lo vas a meter ahí muy duro no por donde te quepa pedazo imbécil hombre hombre bueno abuso del duro gente abuso del duro venga seguidme va vamos a pasearnos un poquito por aquí solo con la carga ya merece la pena con el caballo sabéis lo que os digo los arqueros les voy a decir que carguen un poco lo crazy party vale más que nada porque a lo mejor había algunos que no entraban en rango los tengo por ahí muy alejados no sé exactamente venga 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 coño lo estás haciendo un poquito regular eh mustafa así 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 al rico pinchito al rico pinchito para qué nivel de lanza llegaremos a tener en esta en esta partida tíos nunca que tampoco he jugado mucho no pero no es la primera vez que le veo lanza tío la verdad también normalmente yo las tres partidas que había hecho fue como conseguir tres ciudades o así y ya sabéis antes de que el juego dejara de ser early access tampoco ha cambiado mucho pero bueno tampoco me enteré mucho del tema bien están persiguiendo ahí a ya está no para qué vamos a ir tan lejos ha muerto un tonto vamos a ver quién gana el premio guerrero tribal cruzai suelen ser los guerreros tribales cruzai que creo que son los arqueros a caballo saqueaste un poquito de oro pero bueno no es lo que más nos nos interesa ahora mismo que hombre sí tío es que van con looters sus tropas recibirán 1300 de experiencia pues me parece perfecto me parece perfecto no sé por qué parpadeaba en rojo si es que va a ser poco o qué cojones no no tengo ni idea tío ya tenemos un montón de gente eh a ver si vivimos ganando pasta pero cada vez menos ¿vale? ¿por qué? por lo evidente cada vez eh los sueldos de esta gente son más bestias tío son una puta bestialidad los sueldos de esta gente vale hemos de ir a por caballos de guerra listo a ver se actualice un poquitín 1600 a ver que nos que nos asalten aldeas tampoco creo que vaya a nuestro favor eh el ejército de este retrasado ¿cuál es su intención? porque creo que era era poca gente bueno vamos a perder esto va a subir el hastío bélico o bueno como lo llamen aquí vamos a chafardear por ahí con los kuzaek o que no creo que sea lo más necesario pero bueno eh te ha importado muy poquito ¿no? que esté por aquí chiquillo o chiquilla te importa muy poquito pelea 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 vámonos los los looters van a pelear con nosotros o que estaría fino eh estaría muy muy fino tío a ver a ver cómo está el campo de batalla cómo está organizado esto cómo se organiza aquí la la movida a ver algo así ¿no? algo así bien o vais a subir a las montañas y movidas de estas de de ratas cobardes ¿váis a hacer de ratas cobardes? espérate que os lo voy a os lo voy a explicar al final mira ya vamos con cinco arqueros a caballo solo me alegra déjame pasar por favor a ver quién llega antes ¿no? a ver quién llega antes arriba ¿eh? quién llega antes arriba cuidado cuidado que te van a reventar a lanzazos ¿quién llega antes arriba? a ver ay que se acaba el mapa todo ataquen a estos aunque bueno ya sabemos que hacen lo que les sale de la polla pero bueno hostia tío los gritos de dolor que se oyen por ahí hostia nos han matado un catafracto claro es que a ver los hemos tirado los hemos dejado un poquito tirados ahí ¿no? no hay arqueros así que se puede ir ágil ahí ahí al caballo al caballo tíralo bien venga que calma tensa tener un montón de caballería ahí arriba y tener un montón de infantería que se te está a balancear no me está es que no están bueno me acaban de clavar una lanza pero la verdad mira mira como nos lloven las flechas que mal que les llueva fuego a esos caballos les tiene que llover fuego gente mira han tirado a uno han tirado a otro ahí 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 madre mía mustafa despierta coño que la vida te va a comer hermano y el tonto del estandarte madre mía el tonto del estandarte hijo mío déjate la banderilla ahí en el suelo bueno evidentemente era un abuso vale pero se tenía que hacer con calma igualmente vale me gusta hacerlo con calma aparte es que se van a tomar por culo y es lo que es lo que quieren ya nos han matado algún caballero nos han matado algún caballero pero bueno la caballería empieza a pintar bien hay que comprar queda uno por ahí corriendo ya no queda así que queda así nos han matado un par nos han herido a cuatro es aceptable chiquilla vente para el calabozo de mustafa ahí ahí solo pasan cosas buenas más upgradeo de de gente madre mía me voy a arruinar este paso pero es que claro subimos de no nosotros no sí medicina let's go la realidad medicina también aplica las bajas enemigas lo que aumenta el potencial de prisioneros bueno cinco puntos de golpe velocidad del grupo debido a los heridos esto está muy bien 15 puntos de golpe para las munturas de tu grupo increíble pues sí que estamos en permade y tal pero bueno viendo el panorama ¿qué hacemos? ¿reventamos a estos? hombre no hombre no nos vamos a unir ¿a qué hacer? pues no sé la verdad a comprar caballos no digo yo ahí sale otro lumpel claro es que va con 200 300 calla que al final van a van a parar el asedio increíble si se puede me acerco dame un segundo vamos a ir a las tabernillas y vamos a vender tú no evidentemente pero los equites imperiales no los voy a vender estos tampoco que vayan uniendo tío a a las filas de mustafa al final ya verás se me va la pinza y acabo acabo llevando todo este fuera catafacto imperial estos sí que decís que son complicados de que se unan llevan un jaleo de gente bueno jaleo de gente el que llevo yo también hay unos que se van para acá al calabozo madre mía madre madre mía y se escapan del calabozo también nadie ha ofrecido nada por estos nadie ha ofrecido nada por la emperetriz ni nadie o sea estoy metiendo aquí todo el mundo y es lo que os digo eso provocará que no puedan levantar un ejército cuando con los kuzait se se firme la paz si puede ser antes de que me quite nodo mejor pero ya veremos vamos para acá que creo que hay movida cerca de dradios no no ahí no llego pues te van a reventar quien le está follando ahí tío si no hay guerra hoy mis caravanas hijos de perra hoy mis caravanas voy a matar a cabrones tío es lo que debemos hacer no entiendo yo o sea es que no hay más tío a una de estas es que mira 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 todo lo que podemos gradear tío venga vente para acá uno que se une ya es un no parar ah hostia caballos de de guerra tío caballos de guerra monturas de guerra ahora pillamos vale ahora pillamos escuché que necesitas ayuda pero pero porque estoy delante tuyo básicamente la ayuda que necesitas es ahora esto es no parar gente de bulla 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 y bulla vale ahora sí que estamos lanzados ya con ciento y pico la mira 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 los arqueros ya hacen voy a mirar un poquito cómo queda el panorama batalla de madrugada nos disparan flechas también otra vez se van a meter en los árboles no llegan están viniendo no no están viniendo no están viniendo creo están replegando ahí ha dejado los arqueros un poquito un poquito ahí cosa que me parece maravillosa vamos a pararlos un poco y con la caballería con la caballería ahí 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 mi caballería por favor madre mía la discapacidad mental de algunos Chulvan los tienes que ordenar que carguen ya tío pero estamos aquí pegaditos no hay arqueros ya suyos a ver que casi no había era un poco anecdótico uy 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 vale 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 volvamos un momento un poquito para acá volvamos un poquito para acá ir a por esos mientras vamos a ver si nos bajamos al lumpelumpe este se paraba en plan ven ven que te voy a meter mira 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 guía no me creo que no haya arcos mejores nos lanzamos a lo loco este que no salga de aquí por favor dios de verdad ña no ña 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 ña qué contento está mustafa cuando las cosas van bien cuando cuando no hay cuando no hay 400 arqueros a caballo dando vueltas a tu alrededor como como se llena de gozo y alegría la barba de mustafa con todas las mollejas de pan árabe han pegado un buen desayuno y se levanta de madrugada aquí para realizar un ataque increíble devastador ya han entrado en modo cobardía pura se están retirando todos atacar ataco no no follow me no mustafa hombre no te vengas tan arriba pero qué punta me lleva el loco este está vivo este o qué y a lo de los ballesteros es una cosa porque joder el escudo este enorme que me llevan encima o sea en la espalda puto increíble mira 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 cómo llueven las flechas de fuego increíble también cero muertes doce upgradeos otro prisionero no no van a quedar lores lores cómo llamarlo no van a quedar lores por aquí se sube de experiencia es una locura esto de abandonar las armas y armaduras es una puta locura nos han herido eso sí vamos a vender en nuestra ciudad porque estamos 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 mira al final no han asediado bueno es que yo creo que se están dando cuenta de que no no va a quedar nada como sigan así como pierdan o o un kirch se los ha reventado una de una de dos tíos podríamos reclutar tropas sí un caballero de estos y uno de estos hay que comprar perdón comercio igualmente el dinero va subiendo poco a poco porque mientras ganemos algo de dinero todo estará todo estará bien tío no hay monturas de guerra o que ah coño que lo he puesto al revés perdón perdón a ver armadura para mi caballo hostia 50-50 ya chaval pero como ve el caballo este ni mira o sea ojos tapados total y seguía por las por las riendas full confianza full confianza sardinilla full confianza vaya vaya dos vaya dos ay me he equivocado bueno se lo arreglo en un momento full confianza vaya dos el cara dorada y el cara plateada hay que buscar una que sea con la cara dorada también del caballo mira mira tiene armadura hasta por detrás no tiene más porque por algún lado tiene que salir la mierda de su culo pero madre mía que miedo tío monturas de guerra de 2000 pavos cazadores ya solo es montura y step hunter es montura de guerra dame de estas 20 pagarás una pasta que flipas una pasta que flipas tío nos vamos a arruinar no sé si deberíamos parar esta esta locura esta locura de upgradeo nos va a salir esto cada vez cobraremos menos y menos madre mía el mountain blade para que se actualice vale y bueno aparte espérate que tenemos aquí más movidita de esta ¿no? que llevo 15 kits imperiales yo creo que con 5 vamos bien a la espera de que se que se unan con 5 vamos bien Sanyón vas a ver ahí a tus colegas van a montar un motín al final esta gente no esto ¿dónde le he dado? aquí Ragnar necesita tropas de guarnición en el castillo y este que no puede el turiados que no puede ir a recaudar impuestos pues sí es que claro desde el trullo es complicado joder tenemos a toda la corte aquí del imperio pulvan vendelos y te sacas pasta ya vamos a esperar un poco más ¿de acuerdo? ukhai ¿han montado otro ejército? madre mía tío no me dan chance tío es que claro tengo que montar yo un ejército madre mía bueno 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 a ver Danara sufre pero continúa nos han quitado este castillo ¿vale? es que esta guerra tío yo lo que quiero es que los aseraes la pierdan ya te lo digo de momento vamos bien por aquí estamos estamos o sea acabaré teniendo el puto ejército de la parra de la parra más commander que te puedas echar en cara liderazgo let's go cinco de tamaño de grupo me encanta experiencia en las batallas compartida con tropas de tu grupo seguridad por día al esperar en un pueblo no hay penalización de moral por reclutar prisioneros de tu facción bueno vámonos gente tamañaje del grupo que tenemos cinco cinco caballeros imperiales que que se van que se van a querer ir uniendo ahí está ya van viniendo ya van viniendo corain la verdad ahí vas ¿no? voy a reclutar un poquito de hostia es que este me lo pillo tío pero estos también me los pillo hay que pillar un poquito de infantería también digo yo pero claro es que si me lo pones me lo pones así lo pones así damos un caballero es que la caballería está tan guaparda tío está tan guaparda pero arqueros también necesitan vamos a pillar a que se junten eso es lo eso es lo que quería aunque vienen más de arriba cuidado cuidado que a lo mejor este combate se nos lía mira ah vale esto si no 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 ahí vale por suerte no nos van a pillar a la vez aparte los kuzaita aquí están haciendo ¿qué está pasando exactamente aquí? porque eso era una caravana kuzaita ¿quién está asaltando sangolia? no entiendo mira los septentrionales están en guerra con estos y hay un tío aquí con 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 237 asaltando una aldea hostias la que se está liando también vamos a atacar así en un atardecer es bonito las lluvias de flechas son bonitas batalla a puro campo abierto tío sería esto todavía me falta prenderme un poquito de de command and conquer tío dividen la caballería lo podríamos lo podríamos hacer tío la de siempre tío en el puto mismo en el puto mismo mapa y van a hacer lo lo puto mismo tío los cuatro arqueros a caballo que vayan haciendo el retard por ahí y estos que me sigan un momento van a subir ahí lo que hay 78 de infantería no es no es poca gente no es poca gente vamos a poner los arqueros aquí y estos que se muevan para acá vamos a poner los arqueros entre un poco entre no entre los árboles vale porque supongo que les molesta disparar pero si un poco ahí y vamos a ir a por estos un poquito un poquito ¿sabes? un poquito ahí para que esa montaña que no se flipen que no se flipen nuestros arqueros fiam bataniano matando bien 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 eso es lo que me gusta ver la que te cae hermanos hay que espabilar y este que hace aquí un arquero que se ha quedado sin caballo vamos a cubrirlo un poco para que pueda volver con con nuestro regimiento de arqueros la infantería que se mueva para acá vamos a ver que se cuece por aquí arriba es que claro la guía la guía baitea bien lo hace bien dice bueno me atacas tú a ver es lo que yo haría si me encontrara en su en su situación porque no voy a estampar estos preciosos caballeros contra su infantería así por detrás con tanto árbol es muy muy putada eso lo hace bien así que nos vamos bajando un poquito de caballeros suyos más que nada porque así cuando entremos en conflicto nuestros arqueros están seguros porque tampoco tenemos tantos como para irlos perdiendo como imbéciles ¿sabes? así que vamos pinchando vamos pinchando a cabrones de estos bueno la fiesta de la lanza que anda que no es complicada tío mira que hay gente para tirar pero me tiran a mí ¿qué está pasando por el mundo? nos atacan a nuestra infantería perfecto haremos muro de escudos bien 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 ahora los hemos pillado perfecto perfecto joder cuántos caballeros tío y aquí que hay estos que madre mía están más perdidos sus arqueros pobres más perdidos mira 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 cuánto verde arriba a la derecha maravilloso bien 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 aquí todo esto en verdad creo que es caballería suya que hemos tirado antes que está bajando de ahí arriba maravilloso maravilloso vale ya lo tenemos esto bien y ahora a estos les voy a decir f6 vale para que hagan ahí sus sus travesuras ergo que que se vuelvan locos todos tío y esto os lo he dicho que hagan sus travesuras ya huyen tío no he tomado miniatura de este chapter gente pero bueno no pasa nada está siendo un un buen de esto ya o sea tenemos o sea tenemos una compañía que flipas tío ahora tocaría quizás pillar a subir un rango más ¿vale? pillar algún tío que tenga buenas tácticas y darle un grupo ¿sabéis? que tenga buenas tácticas y buena administración ¿no? para que pueda llevar a mucha gente claro aunque lo importante será el tier del clan entiendo yo ¿no? pero sí que tendremos ya que mirar de podernos sacar un ejército mayor y eso solo se puede hacer juntando a tío oye ¿y el gnomo este? ¿de dónde ha salido? comprometo mi vida ante ti debo esforzarme para hacer lo que pueda dentro de los límites del honor para regresar el favor ¿cómo? ¿cómo? lo estoy soltando me debes una bien 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 me debe una es que me da un poco igual ¿no? se nota todo esto se une a nosotros hostia pues no me va muy bien ahora mismo la verdad un catafaracto sí que me va bien y hay gente de tier 3 pero es que claro de tier 3 es lo mínimo que tenemos creo a ver por aquí abajo hombre hombre pues podemos tirar 4 reclutas imperiales a la a la y pillar pues este por ejemplo lanza contratada esto que que movida es bueno esto pinta pinta el ITG ¿y esta gente? ¿de dónde es? pero esto pinta guapo ¿no? o este arquero estos dos pintan guapos te vas para dentro tú no sé dónde sales pero pero vas para dentro la hermana esta puede llegar a ser una una glaive sister puede estar guay también como vamos uno más uno más sería ¿qué? un arquero imperial es que esto no lo quiero tío hombre pues un arquero veterano vale perfecto prisioneros todos para dentro vale esto también todo todo experiencia dame XP a full tío dame XP a full mira 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 papi 37 upgradeos no estoy subiendo estoy subiendo siempre estos de aquí es que estos de las lanzas tío a ver podríamos son esos que se quedan por detrás y es tan circunstancial más caballos de guerra necesitamos necesito darme un paseo interesante por el mundo un poquito necesitamos un poco de paz te van a reventar creo se lo miran y se van es que laía han ido a mirar en plan vamos allá que será un pringado ven 200 dice vale pues a lo mejor llega un mensajero con una oferta de rescate por raguea te ofrecen 0 hostia es que voy y la mato voy y mato raguea lo que pasa que hay una movida aquí que podríamos cortar el cuello a raguea me acaban de insultar muy fuerte me acaban de decir revienta raguea nos da igual me acaban de decir eso me acaban de decir eso tío me ingeniero por ahí haciendo bueno gestionando gestionando como la colega nosotros gestionamos danostica tío estamos perdiendo oportunidad aquí dámelo todo da igual ahora mismo estoy ya que no estoy ya que me la suda un poco todo gestionar el pueblo como estás construyendo si bueno es que eso va a un ritmo va a un ritmo que da que da vértigo y el clan como va también va a un ritmo que te cagas madre mía eso que estamos haciendo batallas tíos como gano yo renombre aquí esto es un dolor de huevos tío esto es un dolor de huevos cuando seamos del siguiente clan elegible para crear un reino ahora ya podríamos crear un reino o sea me puedo independizar ya pero me gustaría crecer un poquito más el reino y va bien en verdad porque los Kuzai no están no están haciendo nada o sea no estamos fuertes ay los Kuzai perdón los Aserai no estamos fuertes como para decir no veas tú la liada no 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 que va que va o sea no sé que decirte la verdad podríamos crecer más y de chill vale a ver si nace nuestro chiquitín que ya tengo pensado como se va a llamar y y nada más o sea es que me está costando tío el tema tenemos tropas muy buenas por aquí tío me gustaría tirarme Danustica pero ahora está suelto el tema yo creo que le vamos a tirar a Danustica 500 no sé qué va a hacer se va por ahí sí le vamos a tirar a Danustica tíos le vamos a tirar a Danustica con todo a ver cuánto qué qué nos cuesta todo son 200 vale y cuánta fuerza mil a ver tampoco tampoco hace falta vamos a llamar por distancia cuatro días cuatro horas vale quita todo el mundo vamos a llamar a la gente que esté cerca tío bueno que tarde lo menos posible en venir porque si no esto 800 me sentiría mejor con 900 incluso con 1000 este cuesta 45 y añade 86 y este añade 100 y cuesta 26 no sé quién es pero te vas para adentro con 1000 le tiramos gente con 1000 le tiramos vamos a esperar por aquí un poquito qué es esto caravanas todo caravanas no vas a pillar caravanas ni vas a pillar a nada nada vas a pillar nada vamos a esperar aquí y en el siguiente rumpelumpel le metemos le tiramos a danustia vale el ejército de de lumpelumpel este dónde está se acaba se acaba de disolver ah no está aquí coño vale que se vaya a hacer sus tonterías seguramente irá a proteger el castillo lo único que hará es dar vueltas como un puto random mientras nosotros aquí le metemos caña al asunto vale firecillas se me cuidan chao lo mismo si no si Gracias.